Muy buenas otra vez a aquel que vea este vídeo, volvemos al Forza Horizon 5 para probar más coches que me parecen interesantes y bueno, hoy me apetecía hacer otro de estos vídeos en los cuales pruebo un coche que ya he tuneado previamente para rally y lo probamos en algunos rallies de la expansión de rally de Forza Horizon 5 donde estamos ahora mismo básicamente y bueno, hoy me apetecía probar el Mitsubishi Eclipse GSX de 1995 es el coche que tenemos aquí delante, le he hecho un poquito de tuning al coche para que no quedase demasiado soso me gusta como queda la verdad, aunque quizás es un poquito demasiado bajo ahora para probarlo en caminos de tierra pero bueno, en fin, creo que va a ser un coche bastante interesante de probar para rally porque el coche de base es un coche de motor delantero y tracción total así que bueno, este coche lo he tuneado a la cima de la clase A y me pregunto cómo será porque he tenido que tunearlo bastante para que llegase a la clase A en fin, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que puede hacer vamos a salirnos del modo fotografía y vamos a hacer un par de rallies con este coche primero vamos a hacer dos rallies que sean de tierra, uno de día y uno de noche y luego vamos a hacer un rally mixto que sea mitad asfalto y mitad tierra y a ver qué es lo que puede hacer el coche, me imagino que saldrá como recomendado me sorprendería bastante que no saliese como tal, estoy bastante sorprendido porque no sale como recomendado, esto me preocupa un poquito pero bueno, oye, tampoco significa que vaya a ser necesariamente malo al menos eso es lo que espero en fin, vamos a elegirlo, a lo mejor es porque tiene el alerón genérico de forza este coche no tiene otras opciones de alerón pero bueno, creo que el alerón genérico de forza no le queda demasiado mal al coche si lo tuneas un poquito de esta forma básicamente y bueno, tampoco quería ponerle las mejores genéricas de forza en la parte delantera así que a lo mejor es por eso que no sale como recomendado toda la aerodinámica está en la parte trasera no lo sé, no lo sé, ya lo vamos a ver hoy no me ha dado mucho tiempo a probarlo así en el modo libre del juego así que a ver, a ver, ¿qué es lo que tenemos como adversarios? tenemos delante un Nissan Silvia S14 y detrás tenemos un Toyota Supra vamos a darle a iniciar evento de carrera y vamos a ver qué podemos hacer este coche está en la categoría de deportivos retro en la misma categoría en la cual están los Nissan Skyline así que a ver cómo se compararía este coche con los Nissan Skyline tengo curiosidad la verdad y bueno, la verdad es que noto este coche demasiado difícil de manejar en tierra al menos de momento acabamos de empezar así que tampoco puedo decir mucho ahora mismo vámonos por aquí tengo la cámara más alejada tengo la cámara más alejada la verdad es que se notaba un poquito el coche tampoco queda feo en un rally o sea, incluso tuneado de esta forma lo único malo es que este coche pues no tiene las típicas modificaciones de rally que yo sepa, no es un coche que participó en rallies en la vida real al menos no de forma oficial para la marca Mitsubishi por ahí estaría equivocado pero creo que en aquel entonces ya competían con el Mitsubishi Lancer Evo aunque sean los primeros Lancer Evo y hombre, a lo mejor es por eso también que no se atrevieron a hacer una versión de rally del Mitsubishi Eclipse creo que podría ser interesante la verdad porque como digo, es un coche de motor delantero y tracción total pero bueno, a lo mejor tiene alguna otra cosa que hace que no sea una buena base como coche para hacer un coche de rally básicamente no lo sé, en este sentido no tengo ni idea por ejemplo, creo recordar que con el, ¿cómo se llamaba? el Ford GT70 creo que el chasis no era lo suficientemente rígido y claro, eso pues en ningún momento me lo hubiese, me lo hubiese esperado o sea, parecía básicamente un Lancia Stratos pero de la marca Ford y estaba bastante guapo este coche la verdad de hecho todavía está en la categoría de rally clásico en el Ford Horizon 5 a ver, a ver, vámonos por aquí, por abajo estamos ya a la mitad de la carrera, vaya, qué rápido no me he fijado en qué tiempo se estaba haciendo con respecto a los adversarios pero bueno, en todo caso, el siguiente punto de control está aquí así que aquí podremos medir nuestros tiempos y estoy casi 6 segundos por delante del segundo qué locura, estoy humillando a los adversarios aunque bueno, este rally tampoco es demasiado difícil así que, bueno, no sé qué pensar de ello el coche sí que noto que tiene cierta tendencia a derrapar pero no lo veo como algo malo de momento o sea, a pesar de que derrapa bastante, lo noto bastante manejable bastante controlable y, bueno, no pierdo el control del coche así que me da un poquito igual que vaya derrapando de todas formas, estamos en un camino de tierra es normal que tengamos un poquito menos de agarre y bueno, ya estamos al 78% de la carrera vamos frenando un poquito por aquí vamos avanzando por aquí aquí tenemos el siguiente punto de control vamos a ver cómo vamos estamos, ostras, a 7 segundos y medio por delante del segundo vamos humillando bastante bien a los adversarios oye, pues el Mitsubishi Eclipse para rally pinta guapo, la verdad está bastante bien la verdad es que tampoco debería sorprender es un Mitsubishi, es un Mitsubishi de motor delantero y tracción total así que era un poquito de esperar hasta cierto punto creo recordar que el Mitsubishi GTO también era bastante bueno ostras, me encantaría tener otras versiones del Mitsubishi GTO en el Forza Horizon 5 tanto la de los faras escamoteables como la versión más moderna que, bueno, es un poquito, o sea no creo que es una generación que viene después de la generación que del Mitsubishi GTO que tenemos en el Forza Horizon 5 creo que simplemente son facelifts del mismo coche o sea, no creo que sean generaciones diferentes básicamente pero aún así, son facelifts lo suficientemente diferentes como para que me gustaría tenerlos en el mismo juego en fin sea como sea, empezamos bastante bien estamos casi 10 segundos por delante del segundo no llegamos a los 10 segundos pero bueno, casi casi, oye en fin, primera carrera, primera victoria vamos a probar ahora este coche en un rally nocturno vamos a ver qué tal, oye vamos a ver si se iluminan los faros estos antiniebla del parachoques este muy tuner que le he puesto al coche la verdad es que no creo que quede demasiado bien este kit de carrocería entre comillas pero no sé, es que el coche completamente de serie aún con una libere y con la jaula antihuelco para mí se veía demasiado soso así que bueno, quise tunearlo un poquito y la verdad me gusta, me gusta como queda en fin, vamos a probarlo en este rally de aquí vamos a ir hasta ahí no hace falta teleportarse, está justo ahí delante a ver, a ver, tierras verdes vamos a ver qué podemos hacer vamos a hacer una carrera en solitario vamos a, vamos a ver me imagino que el coche sigue sin salir como recomendado mejor dicho a ver, a ver vamos a verlo, vamos a verlo oye, pues a pesar de ser un coche que no sale como recomendado sigue estando bastante, bastante bien a la hora de competir así que, esto me gusta en fin, me imagino que los coches que veremos en la minicinemática hasta el principio volverán a ser lo mismo o sea, volverá a ser el típico Toyota Supra que todo el mundo conoce la verdad es que es un coche bastante guapo y pues delante tendremos todavía pues el Nissan Silvia S14 el más, iba a decir el más antiguo de los dos pero no sé cuál es el más antiguo y cuál es el más moderno ahora que lo pienso en fin, vamos a darle a iniciar el evento de carrera y vamos a ver qué podemos hacer vamos allá yo creo que el que teníamos delante lo considero el más antiguo básicamente porque recuerdo en el Gran Turismo 1 que ese Silvia S14 lo podías encontrar en la tienda de coches de segunda mano mientras que el otro el otro Silvia S14 lo encontrabas en la tienda de coches nuevos así que me imagino que sí, que el que teníamos delante es el más antiguo de los dos bueno, lo miraremos ahora de todas formas es lo de menos de todas formas estamos probando el Mitsubishi Eclipse no el Nissan Silvia ostras, el Nissan Silvia en un rally bueno, si lo tuneamos a la cima de la clase B a lo mejor podría ser interesante pero claro, sigue siendo un coche de tracción trasera y un coche de tracción trasera en un camino en tierra no es lo mejor del mundo en fin, vámonos por aquí estamos, ostras, un segundo por detrás del primero no empezamos nada bien encima estamos en tercera posición ni siquiera estamos en segunda posición a ver si conseguimos remontar un poquito de esto vámonos derrapando por aquí perfecto, perfecto eh, pero me gusta como se maneja este coche sinceramente quizás eh iba a decirlo, noto demasiado ágil no, eso no es un problema quizás lo noto demasiado nervioso este coche o sea demasiada tendencia a derrapar pero no porque tenga demasiado potencia o sea, no sabría decir el el porque a lo mejor es porque por el alerón en la parte trasera pero no nada que mejore la aerodinámica en la parte delantera no lo sé no tengo ni idea pero pero no sé no es nada demasiado no es nada demasiado molesto la verdad creo que prefiero como se maneja este coche como se manejaban algunos de los Volkswagen Golf y tampoco es muy diferente en cuanto a manejo por lo que por lo que estoy notando o sea no noto que se maneje como por ejemplo los Audi TT que he probado recientemente sino que lo noto un poquito más un poquito más ágil creo que creo que eso es para bien la verdad en fin vámonos por aquí ahora veo que me he puesto en primera posición no sé en qué momento me he puesto en primera posición pero al menos sé que voy ganando y eso es lo importante oye aquí está el siguiente punto de control a ver cómo vamos a ver, a ver estamos ostras dos segundos y medio por delante del segundo no sé si esto va a afectar al manejo del coche el hecho de haber perdido el alerón pero bueno me he chocado bastante fuerte contra una de las barreras exteriores y la verdad es que tampoco noto mucha diferencia en cuanto al manejo del coche quizás no sé si es una sensación mía no sé si me lo estoy imaginando pero parecería que el coche subira un poquito más pero de verdad no estoy seguro creo que creo que se manejaba igual en fin segunda carrera segunda victoria está divertido este coche para Rally sinceramente de una forma un poquito inesperada porque claro este coche te lo imaginas más no sé compitiendo en carretera te lo imaginas más en la primera película de Fast and Furious estando a punto de ganar la carrera de aceleración esta para luego explotar pero bueno a ver a ver vamos a probar ahora este coche en esta carrera en esta carrera mixta iba a decir en este Rally mixto mitad asfalto mitad tierra aunque bueno en este caso sería creo que más bien 60% asfalto y 40% tierra y aún así estoy siendo generoso con la cantidad de tierra que hay en en este Rally pero bueno oye tampoco quiero probar siempre la misma trazada así que vamos a probar esta trazada para variar y no me he fijado en si se veía o no se veían los los faros estos los faros estos antiniebla delanteros encendidos cuando estás por la noche creo que no pero ojo podría estar equivocado oye en fin en fin vamos a ver que podemos hacer ahora y creo que os voy a ahorrar la pantalla de carga porque no sé cuánto va a durar ah justo cuando lo digo oye en fin a ver a ver ostras va petado va solo ha sido un momento ha sido el momento de volver del OBS al Forza Horizon 5 vamos a darle a iniciar evento de carrera y vamos a ver que podemos hacer oye a ver a ver vamos allá jeje vámonos para abajo es un poquito raro que el polvo que levanta el helicóptero por la zona de por la zona del asfalto sea sea básicamente tierra en fin en fin a ver a ver vámonos por aquí vámonos por aquí de momento me gusta como se maneja este coche en tierra o sea no es un coche que tenga demasiada tendencia a derrapar agarra bastante bien a la pista esto de momento está bastante bien esto me gusta vamos frenando un poquito por aquí vamos con cuidado aquí está el primer punto de control dudo mucho que esté en primera posición creo que está oh vale pues me callo estoy en primera posición con medio segundo de ventaja con respecto al segundo pues la cosa empieza bastante bien a lo mejor este coche sigue siendo mejor en asfalto que en tierra no lo sé oye no lo no estoy seguro pero bueno vámonos por aquí ostras pillamos bastante velocidad con este coche corre corre bastante normalmente uff eso sí esta hostia también ha sido bastante fuerte es un coche este el que tenemos aquí es un coche que normalmente es de clase C o sea de la segunda clase más lenta del juego y la verdad teniendo en cuenta que es un coche de motor delantero y tracción total me parece me parece bastante poco a nivel de puntos de rendimiento o sea me esperaba un coche bastante más bastante más impresionante aunque bueno tampoco me fijo en cuánta potencia tiene a lo mejor no es un coche que tenga mucha potencia bajo el capó completamente de serie a lo mejor no tiene los típicos 280 caballos que suelen tener pues los los deportivos estos más más impresionantes japoneses creo que este tendrá bastante menos de hecho a lo mejor es por eso que este coche lo he visto bastante más o al menos he visto bastantes más Mitsubichis Eclipse en la vida real que otros coches tipo Toyota Supra he visto alguna que otra vez un Toyota Supra por ahí pero no demasiado aunque creo que los que más he visto de coches japoneses de deportivos japoneses sobre todo han sido los los 350 Z más que cualquier otro más que cualquier otro deportivo japonés alguna vez he visto un 370 Z pero bastante menos la verdad y bueno no estoy yendo nada bien aquí o sea me estoy chocando contra las barreras un montón de veces pero bueno no pasa nada estamos al 75% de la carrera vámonos por aquí vámonos por aquí estamos al 77 78 aquí está el siguiente punto de control vamos a ver como vamos he perdido la primera posición y estoy casi 2 segundos por detrás del primero esto no pinta nada bien no sé si es porque estoy conduciendo un poquito mal porque me estoy chocando mucho contra las barreras como estoy diciendo o simplemente porque este coche no es tan bueno en un rally mixto que es mejor en en únicamente asfalto únicamente asfalto no únicamente tierra mejor dicho no lo sé la verdad no lo sé no lo sé vámonos por aquí a ver a ver uff estoy yendo bastante mal con este coche así que creo que estoy frenando demasiado tarde en las curvas pero claro o sea no noto que el coche tenga muy muy buenos frenos porque normalmente con otro coche iría bastante mejor a la hora de frenar no lo sé no lo sé no lo sé pero no me ha convencido mucho este coche en el rally este mixto pero bueno oye aún así hemos ganado dos de tres rallies eso no está nada mal y bueno espero que os haya gustado el coche espero también que os haya gustado el vídeo si os ha gustado pues como siempre os recomiendo darle a like suscribiros compartir y nos vemos en el próximo vídeo sea cuando sea y chao gente y chao gente